¡Ey! ¿Qué pasó, Lería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre6 Y vamos a continuar, estamos en el modo carrera este de Superventas, aquí con el Paris Saint Germain, ya sabéis Vídeo en 2.0, primer vídeo en 2.0 de esta serie, el primero fue el... el primero, el primero en general fue el anterior El vídeo de ayer, modo carrera en Madrid, episodio 85, pero hoy empezamos ya con el PSG, ¿vale? Eh... antes de grabar... sí, estoy grabándolo seguido, estoy... bueno, una horilla después, pero seguido, seguido, mismo día, ¿vale? No perdáis la cabeza, ¿vale? Tranquilidad a todo el mundo Bueno, estamos en el último día de mercado, como ya veis por aquí, me habéis comentado que Cavani rechazó la oferta porque se lesionó Eh... puede ser, puede ser, la verdad es que sí, encajaría, encajaría, encajaría esa idea Y... y nada, poco más, no podemos hacer mucho más en este mercado, fichamos a Gareth Bale por 54.800.000 La verdad es que es un fichaje bastante bueno, es un fichaje bueno, ¿vale? En la vida real, ¿no? Pero, pero aquí sí, aquí es un buen fichaje y nada, pues Gareth Bale lo tenemos por ahí Venimos a Cavani a Valencia, también hemos fichado a Jiménez, hemos fichado a Sergio Ramos Ha habido cambios importantes en plantilla, tenemos ahora mismo 10 millones Y con esos 10 millones, en principio, no vamos a hacer absolutamente nada Quedan todavía 3 días, todavía puede salir algún jugador, así que, ojo, eh Ojo, nos quedan 3 días para mantener a Neymar y a Mbappé en plantilla Vamos a ver cómo acaba esto Vamos con el equipo titular contra el Rennes, ¿vale? El Rennes, semifinales de la Copa de la Liga El Rennes, un equipo que le ha ganado la final de la Copa este año al Paris Saint-Germain La final de la Copa de Francia, ¿no? Creo Sí, creo que sí, creo que fue la Copa de Francia la que ganó el Rennes al Paris Saint-Germain Nosotros ahora mismo, en casa, con los titulares, entiendo que no vamos a perder Entiendo que vamos a ganar, vamos a meternos en la final de esta Copa de la Liga Kylian marca el primero Me habéis dicho que probé la combinación Mbappé delantero Eh... Eh, perdón Bale delantero, Mbappé extremo Pero yo creo que Mbappé como 9 Oye, no funciona mal, ¿no? Doblete No mete la final de Copa Vamos a darle continuidad a esto Y, bueno, pues, si vemos que llega un momento en el que, pues, no funciona tan bien, pues Podemos probar esa combinación de Bale delantero centro Y, eh... Mbappé de nuevo como extremo derecho Eh... Doblete de Mbappé y Berratti expulsado Grande, grande Marco Grande Berratti que... No sé si cumple sanción en Liga o cumpliría sanción en la final de Copa Que se pierda la final de Copa por esa tontería Me parecería muy lamentable Me parecería muy lamentable, Berratti Que, por cierto, ahora que lo pienso Eh... Estamos vivos Bueno, a ver, estamos ya en la final de la Copa de la Liga Que es un paso importante Y en la Copa de Francia seguimos vivos Además de que en la Liga, pues, estamos haciendo Eh... Un buen trabajo, ¿no? No estamos ni tan mal ¿Esta es la final de la Copa de la Liga? Sí, esta es la final de la Copa de la Liga 27 de abril Contra el Clermont Este equipo es el segundo Sí Hay un equipo de segunda En la final de la Copa de la Liga Ha eliminado al Montpellier Al Lille Al Niza Bueno, 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 bueno Y el partido que más le ha costado Ha sido contra el París Que también es de segunda En penaltis Bueno, y aquí habrá tenido otra ronda Solo... Joder También la suerte que ha tenido este equipo Es brutal, ¿eh? Solo ha jugado afuera La primera eliminatoria Contra... Le abre Le abre Le abre Le abre Contra el equipo este Solo ha jugado esa ronda afuera Toda la hace más En casa La suerte que ha tenido este equipo es Tremenda Tremenda la suerte que ha tenido De jugar todas las eliminatorias en casa Pues nada Pues se ha metido a la final de la Copa de la Liga Un equipo de segunda Mejor para nosotros 30 de enero Ojo porque un avance más Nos mete ya en el último día de mercado, ¿eh? Último día de mercado Y no hay ofertas O sí Vale, 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 vale Agua me llame, da igual Y costa de perfil también No ha habido ofertas No ha habido ofertas 10 horas ¿Sabéis que cuando llegamos a 4? Se cierran Si no llegan ofertas A falta de 4 horas para cierre del mercado No saldrán más jugadores Vale, ya Las ofertas que lleguen a partir de 4 No valen para absolutamente Nada Avanzamos una hora No ha pasado nada Avanzamos 2 horas Sigue sin pasar nada Estamos ahora mismo A 4 horas de mantener a Mbappé Y a Neymar en plantilla ¿Eh? ¿Otra hora más? Mensajes Di María Di María Di María Di María Di María es duro, ¿eh? Di María es muy duro, ¿eh? 63-100 pone el juego Vale, 63-100 Pero ya está Di María es duro, ¿eh? Di María es duro Porque Di María Era el mejor suplente que teníamos En caso de baja de alguno de los 3 de arriba Pues Di María Lo podía suplir bastante bien Y además El hecho de que tenga 30 años Hace que sea complicado sustituirlo Con un jugador de su nivel Vamos a esperar Vamos a esperar de momento No voy a No voy a mirar a nadie todavía Pero Pinta mal Una Un mensaje Oferta por Belcour Belcour lleva de lado, tío Belcour lleva de lado Bien, de momento salvamos a Mbappé Y a Neymar Los más importantes Pero perder a Di María No me hace ninguna gracia, ¿eh? Espero que la Juve no pague Espero que la Juve no pague 5 horas para el final del mercado Sigue sin haber absolutamente nada Y con un avance más Mantenemos en plantilla Mbappé y Neymar Por favor Se quedan Se quedan Se quedan los dos Se quedan Mbappé y Neymar en plantilla Se queda también Berratti, por ejemplo Jugador bastante importante Y se queda Buffon Que aunque parezca que no Si hubiese salido Buffon Buffon No sé, que habría salido Por dos millones Un millón Creo que ni siquiera lo puedo vender Creo que no podía venderlo Menos mal Vale, pues mantenemos a Berratti Mbappé y Neymar en plantilla Seguramente Los tres mejores Bueno, quizás Cavani Entra ahí también dentro de los mejores Pero bueno Cavani tiene Tiene más edad y todo eso En progresión Yo creo que Berratti Es superior, ¿no? Vale, pues Bien, bien, bien Pero vamos Es que ya veis el once El once realmente está todo cambiado La defensa es toda nueva Pelicueta, Ramos, Kielin y Marcelo En el medio Kanté y Rakitic Y arriba ha llegado Bale por Cavani, ¿no? Realmente el equipo está completamente cambiado Es otro equipo Es otro equipo Y como digo Se mantiene Neymar en Mbappé Se mantiene Berratti Y Bupón Cuatro jugadores de once Y de momento yo Sigo avanzando Sigo avanzando Pero yo creo que ya De María no se va a cerrar, ¿eh? Yo no sé Mucho se lo está pensando la Juve Creo que no da tiempo Oye, no es culpa mía Si ha estado tanto tiempo negociando Pues mala suerte Pues haber negociado antes Tiempo han tenido, ¿eh? Tiempo han tenido Vamos a avanzar una hora No se va a ir a Di María En una hora no se cierra En una hora no se cierra En una hora no se cierra El Madrid que se quiere llevar a Neymar Mira, voy a aceptar Voy a aceptar y no va a servir de nada Vamos a aceptar De hecho con el Barça también pasó lo mismo Por lo que veo, ¿no? Con el Barça también llegó a última hora Pero del mercado de verano Y evidentemente no se fue Pues nada Pues mantenemos a Di María en plantilla A ver, ¿podría haber negociado yo directamente? Sí, pero Con todas las ofertas Siempre hemos delegado la negociación Y con esta forma iba a ser menos Y además que Creo que había tiempo Yo sinceramente creo que había tiempo Para que Para que eso se Se cerrase Había como 5 o 6 horas Para cerrar el traspaso Si no se ha cerrado Porque ha tardado mucho La Juve es negociar Hay veces que tarda más Y veces que tarda menos Cuando delegas Nada, Di María se queda Di María se queda Y Neymar también Vale, pues Así cerramos la plantilla Con Bufón, Azpilicueta, Ramos, Kielin y Marcelo Kanté, Berratti, Rakitic Bale, Mbappé, Neymar Suplentes, Areola Alves, Querer, Jiménez, Bernat Paredes, Drax, Leeren, Cuncu Y arriba Di María, Chaupo, Motín Y Diaby Que Diaby creo que lo cambié Entre episodios Por GC Porque, bueno Tiene ya la misma media Y Diaby tiene 85 de potencial Así que, bueno Pues eso Pues es mejor Así que no hay mucho más que ver Vale Olimpique de Lyon Olimpique de Lyon Es el primer partido de hoy No, no es el primero Bueno, sí Es el primero en Liga Es el primer partido de Liga de hoy Tenemos al Olimpique de Lyon Una semana después al Girondins Y después a la Roma En octavos de la Champions Vale, ¿cómo está el equipo? Porque el equipo viene de jugar El partido de Copa Pero está bien Y Berratti cumple sanción ahora Y no en la final de Copa Así que, bien Vale, pues vamos a controlar Olimpique de Lyon Tercer clasificado Uno de los mejores equipos En Francia Sin ninguna duda Y fuera de casa Va a ser un partido difícil Va a ser un partido difícil este Sin duda Vamos a ver Qué nos depara Kylian Mbappé Que vuelve a marcar de delantero De momento No me está dando motivos Para ponerlo de extremo Quizá Bale Sí me está dando motivos Para ponerlo de delantero centro Pero Mbappé no me da motivos Para movernos Empata Foden Empata Phil Foden Que nosotros en el modo Real tratamundos En el Lyon Cuando tuvimos Lo tuvimos a Foden Y nada Pues con ese gol Pues 1-1 1-1 empate Contra el Tercer equipo de Francia En este momento No es un mal resultado Fuera de casa No es para nada Un mal resultado Y nosotros que nos vamos ahora Al partido contra Girondins Justo antes de llegar A la Champions Vamos a ver Porque aquí Hay que poner A entrenar a alguien ¿A quién podríamos poner? Dejadme que eche un ojo Podríamos poner Enzoki está entrenando No sé No sé qué jugadores están entrenando Enzoki está entrenando Pues Dajwa Ponemos a Dajwa Y ya está Enzoki Vale Enzoki tiene dos Enzoki Que podría incluso Acabar la temporada Por delante de Bernard Si sigue subiendo Bien Vamos a ver Más mensajes Fin de la sanción de Berratti Vale, gracias ¿Me dejáis ya de parar? Sí Gracias Vámonos Partido contra Girondins Antes de La Roma A ver La Roma Se cargó al Barça Pero no La Roma no va a dar problemas He ojeado a Mariano Le había echado un ojo Antes de empezar A ver si podía cogerlo cedido Pero no No ha colado Así que nos quedaremos Con Chopo Monti Vamos contra el Girondins ¿Vale? Vamos contra el Girondins Tenemos ahora mismo Nueve de ventaja Con el San Etienne Con un partido menos Si ganamos el Girondins En casa Nos pondremos a doce Una ventaja brutal ¿No? Y estamos en febrero Bueno, pero es que igual Perdemos contra el Girondins Porque marca Trichar Minuto dos de partido Querer ha empatado en el cinco Di María falla un penalti Di María está descentrado Di María se lesiona Joder, tío Di María falla un penalti Di María se lesiona Y a Di María lo cambian Evidentemente En Kunku Que hace el segundo Chopo Monti El tercero Y con eso Vamos a cerrar una goleada Aquí al Girondins Interesante Interesante 3 a 1 Pues sinceramente Mira, para que Di María Se quede Y esté fallando un penalti Y lesionándose Se podría haber ido Y podríamos haber fichado a otro A ver cuánto tiempo Dos días Vale, tranquilidad Contusión en el gemelo No tiene nada Así que Incluso va a llegar Al partido contra la Roma No va a ser titular Pero puede que tenga minutos Como suplente Diaby 77 No, 78 Le ha costado cambiar Pero sí, 78 Y DAG va a 72 Vale, la Roma La Roma Pues veamos Que nos cuenta La Roma Mister, una recomendación Recomiéndame cosas Sí Por favor Móvil No suenes Vale, ya no suena Partido contra la Roma Vale, vamos con los titulares Vamos con los titulares Se pierde el partido Berratti Por sanción Es el único En principio Que se lo pierde por sanción Ramos Que baja de media Tenemos un equipo veterano Tenemos un equipo veterano Pero Ya lo dije Es que para una temporada Yo creo que es lo mejor Porque son más baratos Que los jóvenes Y es eso Para una temporada Te pueden dar el nivel Vamos allá Vamos contra la Roma Con un equipo Bastante diferente Al actual del Paris Saint Germain Vamos a ver si marcamos gol Gareth Bale Que no había aparecido hasta ahora Aparece para marcar En estos octavos De Champions Colarov Que falla un penalti Quizá parado por Buffon Quizá De momento el 0-1 es bueno De momento el 0-1 es muy bueno De momento el 0-1 es muy bueno Empata Edin Czeko Edin Czeko Y Neymar De penalti Marca el 1-2 Para darnos la victoria Y meternos En cuartos Porque esto es Prácticamente Irremontable Bien Bien tío 12 de ventaja en Liga Final de Copa de la Liga Estamos en la siguiente ronda De la Copa de Francia Que no sé cuál es Y en la Champions Estamos prácticamente En octavos Estamos yendo camino del póker Estamos yendo ahora mismo Camino del póker No vamos a adelantar nada Todavía queda mucho Pero Pinta bien ¿Vale? De momento la temporada Pinta bastante bien Saint-Étienne 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 Y Saint-Étienne Nos está tocando En octavos De la Copa de Francia En casa No Fuera ¿Veis? Aquí es donde ya Se empieza a torcer Aquí es donde ya Se empieza a torcer La temporada Porque fuera de casa 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 Llevamos 15 minutos Simplemente quería Tenerlo presente Vamos contra el Saint-Étienne Vamos Con los titulares Sí Están bien tío Están bien Están bien El Saint-Étienne está segundo El Saint-Étienne está segundo Y está a 12 Un empate nos deja 12 Que es una ventaja brutal Una derrota nos dejaría 9 Que bueno Lo acercaría un poco Pero seguiríamos teniendo Una gran ventaja Y una victoria nuestra Dejaría el Saint-Étienne A 15 puntos Conseguiremos esa victoria No lo sé No lo sé Marca que hay Empatamos por lo menos Bueno El juego ha querido darle emoción A la liga El Saint-Étienne no es No hay que preocuparse Es una grandísima ventaja Pero bueno El juego ha querido darle emoción A esta liga Si hubiésemos ganado nosotros La liga habría estado Decidida desde ya Y si hubiésemos empatado Pues prácticamente también Pero la derrota Deja un poco abierta La liga 9 puntos No se paran del Saint-Étienne 10 del Olympique de Lyon Tenemos partido contra el Nîmes Después Después el de Saint-Étienne En Copa Evidentemente Vamos con los suplentes Para el partido de Copa No nos vale el resultado de antes A ver cómo responde el equipo A ese partido de Copa Pero no nos vale Ese 1-0 Esa derrota por 1-0 Que hemos conseguido en el de Liga Vamos contra el Nîmes Primero Con los suplentes en casa Es un partido En principio Fácil Un partido que deberíamos ganar Y después es eso Viene el partido De ese contra el Saint-Étienne De nuevo Saint-Étienne Que está haciéndolo bien En la liga Está segundo A 9 Está un poco lejos No se ha ganado Y espero que no nos gane la Copa Ha marcado Draxler En Kunku Que se lesiona Están un poco pesados Con las lesiones La de María Antes era una tontería Puede que Kunku De ahora sea una tontería También pero Si te la ahorras mejor Doblete de Draxler Para ganar al Nîmes Y vamos a ver Dos semanas Bueno Ya pasamos de dos días A dos semanas La siguiente Dos meses Es así Es así Es progresivo Dos días Dos semanas Dos meses Será la siguiente lesión En el equipo suplente Además Ha coincidido Que ha sido El partido de antes Es Di María Con los suplentes Ahora En Kunku El siguiente Puede ser Ha sido un atacante Un centrocampista El siguiente puede ser Un defensa Y dos meses Si Si seguimos Esa progresión Que estamos llevando Ahora con las lesiones Podría Llegar a ocurrir Eso Vale Sacintien Copa de Francia De momento Ahora mismo El título Que más peligra Porque nos ha tocado Jugar fuera Estos octavos de final La liga La tenemos bien encaminada La Champions Esa doble partido La copa de la liga Estamos en la final Y ahora mismo La que peligra Clarísimamente Es esta copa de Francia Que es el partido único Y nos ha tocado Fuera de casa Contra el Saint-Étienne Vamos allá Vamos a ver Si conseguimos ganar Antes no lo hemos hecho Intentemos hacerlo Ahora Yareth Bale Que parece que es Jugador de partidos importantes Como la vida real Vaya No sé Hasta qué punto Este jugador Este tipo de jugadores Sirven para un equipo No lo sé No lo sé Pero Bale ha aparecido Bale ha aparecido En el momento clave Bale ha aparecido En el momento clave Tío 0-2 Doblete de Bale Y a dos cuartos Es que parece La vida real Tío Es que parece La vida real Tío Hasta qué punto Te vale un jugador Que sí Que aparece En los momentos clave Pero Pero cuando aparece En el resto de la temporada Pues no lo sé Ha marcado Hoy en dos partidos Ha marcado En los octavos De Champions Y ha marcado En los octavos De la Copa de Francia Hasta qué punto Un jugador así Es útil No lo sé Bueno Lesión en el entrenamiento De un suplente Draxler Un día Esta lesión No cuenta Dentro de La progresión Que estábamos Hiendo antes Vale Partido contra el Caen ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 19 minutos Sinceramente creo que hoy No vamos a jugar un partido Lamentándolo mucho Hemos tenido hoy Un poquillo de mercado Al principio Y realmente Es que Hasta este partido del Caen No hemos tenido Un partido así Señalado clarísimamente Para jugarlo Entonces vamos a ir Vamos a simularlo Tampoco tengo demasiado tiempo No, no Me he quedado sin tiempo Vamos contra el Caen Vale Si volvemos contra el Caen En este partido En el siguiente partido En el siguiente episodio Perdón Jugaremos partido Os lo prometo Que por cierto He estado editando antes El vídeo del Madrid Y se me queda una cara de filipollas Cuando estoy concentrado jugando Que es importante Es muy importante Marca en Kunku En Kunku que estaba tocado De hecho Tendría que haberlo quitado Pero bueno Sale Marca gol Y lo cambian Bien Y Draxler el segundo Y llevaría al tercero Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué ha pasado aquí? Ya un cuarto gol Sería una locura No, no va a llegar El cuarto gol Pero vamos Que un 0-3 Un 0-3, eh Un 0-3 Esto es un resultado Que poquísimas veces Vais a ver, eh En una simulación Bueno, pues con esto Cerramos el episodio Vamos a ver Cómo acaba la liga Realmente Después de De estos últimos partidos Que hemos ganado Y ahora mismo Tenemos un partido más Y tenemos 14 de ventaja Sí, 14 Tenemos 14 puntos de ventaja Con un partido más Si el San Quentin ganase Ese partido de menos Sería una ventaja De 11 puntos Mayor que la que teníamos antes Que era de 9 Y casi igual Que la que teníamos Al principio Que era de 12 puntos En fin Hemos cerrado Un gran episodio Con esa victoria En octavos de Copa Pues por cierto Vamos a mirar el rival Que supongo que tenemos rival Supongo que tenemos ya rival Para esos cuartos En casa Contra Hernández Así sí Así sí Nos ha tocado en casa Contra Hernández En esos cuartos De final de la Copa de Francia Y como decía al comienzo Vamos camino del póker En Liga 14 puntos de ventaja En octavos de Champions 1-2 hemos ganado fuera En la Copa de Francia Estamos en cuartos Y en la Copa de la Liga Estamos en la final Estamos camino del póker Tío Estamos haciendo una temporada increíble Y seguiremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós